Y hace aproximadamente una hora encontraron en una playa dos asientos, dos cojines que interpretan las autoridades británicas podrían pertenecer al avión Piper Malibu en el que viajaba el argentino Emiliano Sala desde la ciudad de Nantes a la ciudad de Cardiff recordemos había sido transferido al delantero desde el fútbol francés al fútbol inglés el avión desapareció el lunes pasado alrededor de las 20-30 horas cuando pasaba cerca de la isla de Casquet donde fue localizado o avistado por última vez por el radar que está en ese lugar desde ese día no se supo más nada hasta hoy se había terminado con la búsqueda el jueves de la semana pasada porque según entendían las autoridades ya no existía manera de encontrar supervivientes dado el clima, las condiciones y que habían rastreado un área de 1700 millas cuadradas y no habían avistado absolutamente nada la familia consiguió fondos a través de jugadores de fútbol que aportaron dinero para continuar con la búsqueda que se reinició este lunes y hoy se avistaron estos dos asientos que interpretan podrían ser del avión Piper Malibu el gobierno argentino había solicitado al gobierno británico que se reinicie la búsqueda sí, que no abandonaran la búsqueda bueno, hoy, luego de haberse conocido la aparición de esos dos cojines el gobierno británico anunció que se reanuda oficialmente la búsqueda ¿y por qué es esto? porque en la zona donde van a buscar al avión estos dos cojines aparecieron en las playas de la península de Contendín ¿esto sería costa francesa? esto es en la región de Normandía, al norte de la costa francesa en esas aguas, alrededor de entre 100 y 150 metros de profundidad hay bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial un submarino hundido y son aguas extremadamente peligrosas para que un submarino o para que naves especiales busquen por debajo ¿por qué? por lo que te les estaba contando existen gran cantidad de bombas de la Segunda Guerra Mundial en esa zona pero va a haber una búsqueda especial por parte del gobierno británico va a comenzar en las próximas horas y se espera poder encontrar al avión ¿por qué? reitero esos dos asientos que encontraron en las playas el gobierno británico cree, interpreta que pertenecen al avión que transportaba, que trasladaba al argentino Emiliano Sala desde Nantes a Cardiff hay mucha expectativa el gobierno británico, insisto reanudó oficialmente la búsqueda del avión desaparecido ya lleva más de una semana desaparecido este avión se había suspendido la búsqueda y hoy después del hallazgo de los dos asientos vuelven a oficializar la búsqueda entonces del avión Piper Malibu ojalá logren encontrarlo no será sencilla la tarea reitero, son aguas muy peligrosas más allá del clima que también es muy hostil en esa zona del Canal de la Mancha